Bolivia es un mercado para nosotros bastante importante, es el país donde hoy día estamos vendiendo más luego de Perú. He visto que tienen muy buena calidad, tienen una alta competitividad para el mercado nacional. Estrecha vínculos y creo oportunidades, están todos nuestros clientes reunidos en un solo sitio. Esta ya es la segunda vez, ya la anterior ya habíamos cerrado con una empresa y ahora hay posibilidades de seguir consolidando algunas otras negociaciones con otras dos empresas más. Ha sido un evento también eficiente para nosotros porque en un mismo espacio podemos intercambiar, interactuar con varias empresas y tener un intercambio importante. Y sí veo muchas expectativas a mediano y largo plazo, que es lo que nos interesa. ¡Gracias!